En mi cabeza siempre estaba presente este club, siempre estaba presente el Atleti y bueno, la verdad que tomé la decisión de renovar porque pienso que es un club el cual me ha formado y en el cual pienso mejorar mucho más a nivel personal y a nivel futbolístico. El míster, bueno, desde que empecé con él hace dos años siempre confió en mí, siempre me dio oportunidad, me dio la oportunidad de debutar y cuando tuve la suerte de jugar unos partidos confió en mí y nada, me dijo que si seguía aquí que él iba a estar con los brazos abiertos, que iba a ser un jugador importante y que nada, que tuviera paciencia, que todo llega. Los refuerzos que han llegado son refuerzos muy buenos, por ejemplo como Nico, como Gameiro, como Xime, son refuerzos que van a aportar un plus a la plantilla y que nos va a permitir poder competir y estar lo más arriba posible en todas las competiciones.